El accidente de tránsito ocurrió sobre el kilómetro 273 del lugar conocido como la Vuelta de Tía Buxa, ruta que conduce de San Rafael, pie de la cuesta, hacia la cabecera departamental de San Marcos. El fatal accidente lo protagonizó un bus que transportaba a integrantes de un grupo religioso llamado Las Trampas de Chichicastenango y su orquesta Unidos por Cristo. Ellos viajaban en un bus identificado con la matrícula C310BPG que cayó al fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, ocasionando la muerte de varias personas que viajaban en este transporte y dejando a unas ocho personas más heridas de gravedad. Según lo señalado por los socorristas, uno de los heridos les indicó que los ocupantes del bus eran integrantes de un grupo carismático procedente de Santo Tomás, Chichicastenango, en Quiché. Adolfo López, de los bomberos voluntarios, informó que varias unidades de San Pedro Zacatepeques, San Rafael, pie de la cuesta y de la cabecera acudieron a la emergencia y que el accidente pudo registrarse aparentemente por problemas mecánicos. López también añadió que posiblemente el percance ocurrió porque el piloto no conocía la ruta. Además, un problema en el sistema de frenos habría ocasionado que el conductor perdiera el control.